Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, una función que han puesto, la verdad es que es muy chula con respecto al tema del nuevo mapa Es que a partir de ahora, espero que lo hagan siempre Los nuevos mapas no podrán ser vetados en Ranked Eso me parece bastante guay y me parece, oye, bastante lógico, ¿no? Ya que muchas veces nos preguntamos, oye, Ubisoft, ¿por qué no metes nuevos mapas? Luego Ubisoft mete nuevos mapas después de 8 años Y qué es lo que hace la gente nada más verlo en Ranked o un Ranked Exactamente, vetarlo Pues bien, ahora ya no podrán ser vetados, ¿vale? Ninguno de los mapas o esos, pero que vayan a meter nuevos en estas posibilidades Podrán ser vetados, aunque esto, uff, la verdad es que me gusta bastante Aunque, bueno, entiendo también de por qué se veta Lo que no entiendo es porque, amigo, entiendo, ¿vale? Entiendo que tú quieras vetar el mapa por el hecho de que es nuevo, no lo conoces, tal y cual Pero, tío, es que al final, si siempre lo acabas vetando Al final es como cualquiera de los otros mapas que han ido metiendo, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Paredes de Esmeralda? No me parece mal mapa, pero ¿qué ocurre? Que si tú lo empiezas a vetar porque no lo sabes, no lo sabes, no lo sabes Sigue sin sabértelo, al final no lo juegas nunca ¿Qué ocurre? Que al final no lo juegas Y al final el nuevo contenido no vale absolutamente para nada Pero bueno, actualmente, si sale, bueno, en la nueva temporada Obviamente, el mapa va a salir El mapa de Laboratorios Nighthaven Va a salir en el map pool, ¿vale? Digamos, en el veto de mapas Pero no podrá ser vetado, ¿vale? Esto está bastante guay, por lo dicho, no podrá ser vetado en esta temporada No he dicho de lo que ocurre en las siguientes Pero supongo que si esto funciona Que en verdad, a ver, va a funcionar, por eso puede vetar el nuevo mapa Pues significa que va a ser más jugado También una cosa, te digo, está bien que metan contenido nuevo Está guay Pero otra cosa es, sí, está bien que metan contenido nuevo Pero otra cosa es que te salga de más, ¿vale? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, jugadores de Ranked, un Ranked O lo que sea, desde hace mil años Que meten un mapa nuevo y solo te sale ese mapa nuevo para jugar ¿Vale? Está bien, pero que no le suban el porcentaje de tasa de selección ¿Vale? Porque eso de que es aleatorio no es verdad ¿Vale? Todos sabemos, porque lo hemos visto Que no es lo mismo que te aparezca un mapa normal Pues eso, un mapa normal de que lleve toda la vida A un mapa nuevo, el mapa nuevo tiene más porcentaje de que salga Y eso lo hemos visto porque, hostias Yo recuerdo cuando jugaba Ranked hace unas cuantas temporadas Que jugaba lentamente, pues muchísimo, vale, muchísimas horas Los mapas nuevos me tocaban igual el 60-70% de las veces que jugaba Ranked ¿Sabéis? En plan, ¿cómo es posible? Mapa nuevo, ya sea nuevo o reworkado Pues bueno, ese mapa te va a salir más ¿Por qué? Porque has metido ese porcentaje de selección Para que te toque y así pruebes el mapa y tengas una opinión con respecto a él Pero, joder, está bien, vale, está bien Pero bueno Amigos, sin más, ¿vale? Vídeo cortito, simplemente para anunciar esto Que tenemos el nuevo veto, ¿vale? En este caso, o nuevo sistema de veto En este caso, como ya he dicho, no se podrá vetar Siguiera apareciendo, como ya he dicho, la selección de vetos Pero no podrá ser vetado ¿Vale? Es que guay, está bien, de verdad Gente, dejadme en los comentarios, obviamente, ¿qué opináis? En fin, vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo